Si en la onda estás, si tú quieres bailar, pero solo vas, tú ya no estás, tendrás que conocer, solo aquello que tú puedes ocupar. Para lograrlo a tu estilo, tienes que alegrar, si tu padre es rico, ponte a presumir, y si está molado, puedes ser más feliz, si el namento te hace en carro, después digo llegar al mar, no tendrás que pensar en dinero para un coche sin quiler. Esta vida la tendrás que pasar, olvidarte de ponerte a llorar, es dichoso y el verano puedes disfrutar, y vamos a pensar que en la zona llena se va a parar, no estás triste ya, déjate llorar, vamos a cantar, déjame tu vida, y vamos a cantar, déjame tu vida, déjame tu vida, déjame tu vida, déjame tu vida, le déjame tu vida, Si en la onda está difícil bailar, pero solo vas, pues tú ya no estás Tendrás que conocer todo aquello que tú puedas dejar Para lograrlo, a tu espíritu tienes que alegrar Si en la onda está, si te quieres bailar, pero solo vas, pues tú ya no estás Tendrás que conocer todo aquello que tú puedas dejar Para lograrlo, a tu espíritu tienes que alegrar La, 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 la Gracias.